Muy buenas tardes estimadas jóvenes del nivel 3, bienvenidas a este nuevo nivel donde estaremos impartiéndoles nuevamente nuevas asignaturas para que ustedes sigan su capacitación de este curso de secretariado. Esperando que se encuentren bien en el día de hoy y que Dios la siga bendiciendo grandemente a todas ustedes. Un placer estar con ustedes nuevamente recordándole que mi nombre es Marco Ramírez y en esta ocasión vamos a enseñarles la asignatura de ortografía 3. Aquí jóvenes es una de las asignaturas que le va a enseñar a lo que es todo lo relacionado a la acentuación. A la acentuación, la tilde de acrítica, también veremos las palabras compuestas y un último tema que serían los signos de puntuación, ya que los signos de puntuación les permiten a ustedes decorar lo que son sus escritos, lo que le dan la entonación posible a cada uno de sus escritos. Si ustedes no tienen el dominio de lo que es una coma, un punto y demás signos de puntuación, pues van a tener inconvenientes. También estaremos hablándole y enseñándole lo que es la acentuación a marcar correctamente la tilde en las palabras. De eso trata esta asignatura que bastante importante es. Pues el día de hoy vamos a trabajar y comenzar con el tema de la acentuación. Aquí se va a explicarle lo que es las agudas, graves ollanas, las esdrújulas y sobresdrújulas, palabras que tiene nuestro idioma y que a partir de ahí de estas palabras es que tenemos que tomar en cuenta si llevan o no lleva tilde estas palabras. Cada una de ellas tiene unas normas que realmente hay que aprendérselas, son fáciles y sencillas. Simplemente con la lectura y escritura se aprende esto de una manera rápida y sencilla. Entonces hoy vamos a trabajar con esto, con las reglas de acentuación. Vamos también a trabajar con algunos de los ejercicios que corresponden a esta semana. Vamos a aprovechar el tiempo realizándole algunos de los ejercicios que van como tarea. Así que durante estas horas que vamos a estar juntos, aquí se va a explicar y obviamente a realizar los ejercicios que corresponden a cada semana. Así que les recomiendo que no falten porque siempre vamos a estar creando y completando esos ejercicios que le corresponden semana tras semana. Bueno, sin más nada que agregar, vamos a darle la introducción un poco más o hablarle un poco más de esta asignatura. Estimadas entonces, vamos a trabajar inmediatamente con la introducción de este tema o de esta asignatura. Lo primero es que nuestro programa de clase está conformado por estos cuatro temas. El primero de ellos es la acentuación, donde está conformado lo que es el acento, sílaba tónica, reglas de acentuación, las reglas especiales de acentuación ortográfica, las palabras compuestas y la tilde diacrítica. Es el tema uno. Tema dos, los signos de puntuación. Todo lo que tenga que ver con los signos de puntuación es el tema dos. El tres, el uso de las palabras homónimas, parónimas, antónimas y sinónimas. También veremos este tema en esta asignatura. Y por último, las últimas actualizaciones de la Real Academia de la Lengua Española. O sea, las últimas reglas que ha publicado esta academia se le va a explicar a ustedes para que ustedes estén al tanto de lo que se imparte, o mejor dicho, de lo que se crea de las normas de la RAE. Los objetivos es enseñar al estudiante las reglas de acentuación, así como el uso correcto de los signos de puntuación, de manera que puedan emplearlos de forma correcta en los niveles de redacción. Nuestra evaluación. La evaluación está conformada de la siguiente manera. Tenemos lo que es la participación de los foros. Los foros en total le van a dar unos 10 puntos en total. Luego tenemos el folleto. Aquí hay un nuevo folleto. Este vale 25 puntos en total. También tenemos un manual. Esta es la semana 1. Como siempre, este manual le vale en total 15 puntos. O sea, las tareas en total acumulan 15 puntos. Tenemos el primer parcial. Ya ustedes conocen eso. Vale 20 puntos. Las prácticas virtuales. Dígase CAHOO de nuevo. Algunos formularios virtuales si aparecen por ahí también. Esto le vale 10 puntos. Y por último, el examen final, que le cuesta a ustedes 20 puntos. Recordándole que estas sumatorias son 100 puntos. Y recordando también que hay un foro por ahí que es extra. El foro de presentación que no está dentro de esta evaluación y valen 3 puntos extras. Por si a alguna le interesa realizarlo. Ese foro no es obligatorio. Pero son 3 puntos que no caen mal. Que ustedes lo realicen para que acumulen esa puntuación. Recordando también los rangos para aprobar las asignaturas. Son de 70 en adelante. Si usted tiene de 60 a 69, tiene derecho a un examen diferido. Y de lo contrario, si tiene menos de 60, tiene que reprobar la asignatura. O sea, perdón, va a reprobar la asignatura. Ahí va a tener que repetir dicha asignatura. Ojo con eso. Siempre les recomiendo que se pongan en esto. No dejen todo para último. No dejen que las tareas se acumulen. Para que ustedes no tengan que estar repitiendo asignatura. Porque eso pesa mucho de repetir una asignatura. Así que pónganse desde ahora. Por eso les doy bastante tiempo para que entreguen sus asignaciones. Tenemos también la evaluación diagnóstica. Como siempre. Esta evaluación diagnóstica no tiene ninguna puntuación. No es obligatorio tampoco completarlo. Pero te brinda algunas respuestas que van a salir en el examen parcial y en el examen final. Como le dije, no es obligatorio. Pero te dice las respuestas o preguntas que van a salir en el examen parcial y en el examen final. Así que no está de más realizarlo. Me permite también ver qué conocimientos ustedes poseen de estos temas que vamos a trabajar. Recordándole también jóvenes, como siempre, que tenemos el canal de YouTube para que ustedes puedan ver las clases grabadas. Las veces que sean necesarias siempre se van a compartir por el grupo de WhatsApp para que ustedes estén al tanto de las clases que se están impartiendo y de los temas. Para que siempre estén al tanto de eso y no pierdan ningún tipo de contenido de dicha asignatura. En la plataforma tenemos, como siempre, el inicio, la culminación, el horario de esta clase. Lo tenemos ahí. Por si les interesa saberlo, ustedes siempre van a tener ahí al tanto. También, novedades que les van a permitir a ustedes lo que ya ustedes conocen como, por ejemplo, entrar al grupo de WhatsApp si todavía no lo ha realizado o por si se sale. Recordar cómo se suben las tareas, cómo se suben las tareas, cómo se suben las tareas, cómo se consultan las calificaciones y demás. Todo eso lo tienen ahí en novedades. Más abajo tenemos lo que es el foro de presentación y socialización. El foro que les permite a ustedes, por ejemplo, presentarse, socializar y contestar algunas preguntas que están ahí. Recuerden que no es obligatorio, pero si lo realiza, son tres puntos extras. Sé que alguna de ustedes lo elabora, algunas incluso le ha dado la puntuación final a 103. Pues lamentablemente, yo tengo que poner, quitarle esos 100 puntos, esos tres puntos, perdón, y redondearlo a 100. Lamentablemente, pero mejor que le sobre, que le falte. Y nadie sabe si en algún momento le va a, lo va a necesitar esos tres puntos. Así que felicito mucho a esas personas que obtienen el 103, pero lamentablemente Centu no acepta 103, sino 100 puntos. En la semana 1, ahí tenemos ya los contenidos a utilizar. Por ejemplo, tenemos la evaluación diagnóstica que le había dicho, no es obligatorio realizarla, no tiene puntuación. Así que ustedes son las que deciden si lo realizan o no, pero te brinda la respuesta del examen parcial y final. Algunas de ellas, no todas. Luego tenemos los materiales, como el folleto y el manual, que ustedes van a utilizar en este nivel. El folleto, les recomiendo que lo impriman lo más pronto posible, para que lo tengan a mano y cada lunes tengan la posibilidad de completarlo junto conmigo. El folleto, cada vez que vaya explicando cada ejercicio. El folleto, les recomiendo que lo impriman, la que pueda. La que no puede, pues, hágalo como desee, puede serla, puede realizarlo en su cuaderno, coge maquinilla, como usted quiera. Pero debe ser manuscrito de igual forma. El manual, también lo vamos a utilizar. No todos los ejercicios que están ahí se van a realizar. Esperen a que yo le vaya asignando cuáles son los ejercicios del manual. No lo impriman todo el manual, porque es bastante extenso. Si usted tiene la posibilidad de imprimirlo todo, puede irle para allá. Pero el manual no lo imprima completo. Solamente imprima en los ejercicios que yo le voy a indicar. El folleto, sí. El folleto, les recomiendo que lo impriman completo. Es recomendable que lo impriman completo. Bueno, entonces más abajo tenemos las tareas de esta semana que vamos a explicar más adelante. Son tres tareas. Que van a tener como plazo de 21 días para poder realizarla. Ahí tenemos un segundo foro, que es el foro de la acentuación. Luego tenemos la primera tarea del manual. Son cinco páginas. Y luego el folleto, que son cuatro temas. Cuatro pequeños temas que en el día de hoy vamos a completar. Completar la mayoría de esas páginas. Con ayuda de ustedes. Aunque ustedes ven que eso es un poco extenso. Pero con ayuda de ustedes. Verán que más adelante. Después que yo explique la teoría de hoy. Se van a completar. O sea que las tareas se van a reducir. Ustedes las van a hacer junto conmigo. Porque vamos a completarla paso a paso. Y cuando vayan a realizar su tarea verán que van a tener mucha menos de la que dice ahí. Así que no se asusten. Eso depende de la colaboración de ustedes, obviamente. Y esperando en Dios que tengan mucho ánimo para completar cada una de estas asignaciones. Vamos entonces a trabajar con el contenido del día de hoy. La acentuación. Vamos a trabajar con eso. Con la acentuación. Ahí tenemos inmediatamente una gráfica. O una imagen. Relacionado a lo que se va a trabajar en el día de hoy. A ver. ¿Qué le dice a ustedes esa imagen que está ahí? Biblioteca. A ver. ¿Qué le quiere decir eso a ustedes? Excelente. Eso tiene que ver con lo que es la sílaba tónica. Y átona, obviamente. Las sílabas tónicas son las que tienen menor fuerza. Como bi, blio y k. Y t, que es la sílaba fuerte, que es la sílaba tónica. Recuerden esto. Eso es fundamental para el tema de la acentuación. Identificar la sílaba tónica. Eso es muy fundamental. Entonces, el contenido del día de hoy es la acentuación. Sílaba tónica y átona. Las agudas, graves o llanas. Las estrúgulas y las sobrestrúgulas. Primero, vamos a definir lo que es el acento. Es la mayor fuerza de pronunciación de una sílaba en una palabra. Cuando se marca gráficamente, recibe el nombre de acento ortográfico o tilde. O sea, que todas las palabras de nuestro idioma tienen un acento. Y ese acento es la sílaba que tiene la mayor pronunciación. Cuando se le marca la tilde. Perdón, cuando se le marca, se le llama acento ortográfico o tilde. Entonces, sabiendo esto, recuerden que eso es lo que se le llama sílaba tónica. Y es la sílaba que es la que tiene la mayor fuerza de pronunciación. Es la sílaba tónica. Todas las palabras de nuestro idioma tienen una sílaba que suena más fuerte que todas. Una sílaba. Y esa sílaba se le llama sílaba tónica. Entonces, según la ubicación, ya sabiendo o recordando, porque lo dimos en el nivel 1. Recordando eso que dimos la sílaba tónica. Ya sabiendo entonces identificar la sílaba tónica. Porque todo el que está aquí sabe identificar la sílaba tónica. Según la ubicación de esta. Según la ubicación de la sílaba tónica. Las palabras se clasifican en agudas, graves o llanas, esdrújula y sobre esdrújula. O sea, si está en un lugar. Si está en el último lugar. Si está en el penúltimo. Si está en el antepenúltimo. Si está en el tras antepenúltimo. Se clasifican en aguda, grave o llana, esdrújula y sobre esdrújula. Por ejemplo, si la sílaba tónica está en el último lugar. Entonces, a eso se le llama. Ese tipo de palabra es palabra aguda. Bien. Si está en el penúltimo lugar. La sílaba tónica. Pues, a esa sílaba. A esa palabra. Perdón. A esa palabra. Ahora, se clasifica en grave o llana. Y así sucesivamente. Recordar. Uno de los pasos para poder marcar correctamente la acentuación es identificar la ubicación de la sílaba tónica. Eso es muy fundamental. Entonces, vamos a comenzar con las agudas. Las agudas son aquellas palabras cuya sílaba tónica ocupa el último lugar. Las agudas. Sus sílabas tónicas se encuentran en el último lugar. Vamos a ver estos ejemplos. Ahí tenemos, por ejemplo, ciudad. Como te notarán, la sílaba tónica, la mayor fuerza, se encuentra en el último lugar. Concluir. De igual forma, ahí está la sílaba tónica. Y eso es también una aguda. Primer. También está en el último lugar. Eso es aguda. Lugar, leer, general. Todas ellas, su sílaba tónica se encuentra en el último lugar. Y a esta se le llama aguda. Bien. Esto se le llama aguda. Entonces, las agudas, las agudas, se le va a marcar la tilde según veamos estas reglas. Las reglas de acentuación de las agudas. Cuando se le marca la tilde a las agudas y cuando no. El primer ejemplo dice que las palabras agudas, obviamente, su sílaba tónica se encuentra en el último lugar. Se le va a marcar la tilde o el acento ortográfico en caso de que terminen en consonante que sean n, s o vocal. Por ejemplo, una aguda, obviamente, que su sílaba tónica está en el último lugar. Si termina, si termina en n, s o vocal, se le puede marcar la tilde. Ejemplo. Ahí tenemos mamá. Miene, termina en un vocal. Decisión, termina en n. Eso está correcto. Y se le marca la tilde jamás. También se le marca la tilde a la s. Perdón, a la a. Café, que termina en vocal. Y también se le marca la tilde. Recordar. A esta se le marca la tilde. A estas agudas. Porque terminan en n, s o vocal. Hay algunas excepciones que más adelante veremos. Seguimos. Esa es la primera regla de las agudas. Segunda regla de las agudas. Las palabras agudas no llevan tilde cuando terminan en consonantes. Que no sean ni n o s. O sea, si ellas no terminan la mayoría. Eso es algo que hay que aclarar. La mayoría. Que no terminan en n, s. Y sean agudas. No se le marca la tilde. La mayoría. No. Le estamos diciendo que son todas. Porque las reglas tienen excepciones. Ejemplo. Teleclub. Por ejemplo, teleclub. Sílaba tónica es esta que está acá. Si está en la última ubicación. Ya sabemos que es aguda. ¿En qué termina? Termina en B. Y por ende. A esta. A la U. No se le puede marcar la tilde. Porque termina en B. Canal. Sílaba tónica. NAL. ¿Dónde está la ubicada? En el último lugar. Por ende es una aguda. ¿En qué termina? En L. Pues no se le puede marcar la tilde a la A. Porque esta palabra termina en L. Con plot. Plot. Es la sílaba tónica. Según la ubicación es aguda. Ahora bien. ¿En qué termina? Termina en T. Y por ende. A la O. No se le puede marcar la tilde. Porque debe de terminar en N. O. S. Hay algunas excepciones. Como ustedes ven aquí. Por ejemplo. Maíz. Raíz. Etcétera. Que terminan en Z. Y según la regla. Las agudas solamente se le marca la tilde. Cuando terminan en N. O S. Pues estas son excepciones de las reglas. De la regla. De las agudas. Ahí lo tenemos. Maíz. Raíz. Y otras más. Que salgan más adelante. Tercera regla. Cuando las agudas. Termina en S. precedida por otra consonante. No llevará acento ortográfico. Por ejemplo. Robot. Robot termina en S. Pero está precedida de otra consonante. Que es la T. Y por ende. A esta. A la O. No se le puede marcar la tilde. Porque la S. Está precedida por otra consonante. En este caso la T. Igual. Tictat. Termina en S. Pero. Está precedida por una consonante. Que es C. Y por ende. No le puede marcar la tilde. Acá. A la A. Porque está precedida por otra consonante. Eso pasa. En las agudas. Las palabras agudas. Terminadas en Y. No van a llevar tilde. Cuando una palabra aguda. Termina en Y. No lleva tilde. Por ejemplo. Caray. Miren ahí. Esto acá. Esa aguda termina en Y. O Y. Y por ende. Aquí. No se le puede marcar la tilde. Igual. Mamey. Termina en Y. Tampoco se le marca la tilde. A las agudas terminadas en Y. O Y. No se le marca la tilde. Bueno. Ya he explicado lo que son las agudas. Recordarle a ustedes que las agudas o sílabas tónicas se encuentran en el último lugar. Las agudas. Y solamente se le va a marcar la tilde cuando terminan en N, S o vocal. Recuerden la ubicación de la sílaba tónica. Ahora estaremos hablándole de las graves o llanas. Es lo contrario a las agudas. Es prácticamente todo lo contrario a las agudas. Las graves tienen su sílaba tónica en el penúltimo lugar. Vamos a ver. Aquí tenemos primeros. Y su sílaba tónica es esta que tenemos acá. Eso está en el penúltimo lugar. De derecha a izquierda. Sería el primero. Y el segundo lugar. De derecha a izquierda. Concurso. De igual forma. Vérelo ahí. Ese es el penúltimo lugar. De derecha a izquierda. Eso sería el primero. Y el segundo lugar. Hispanoamericano. K. Eso es sílaba tónica. Y ahí está en el penúltimo lugar. De derecha a izquierda. Eso es el primero. Y el segundo lugar. Y así sucesivamente. En el penúltimo lugar. Se encuentra la sílaba tónica. De las graves o llanas. Cuando a estas se le va a marcar la tilde. Se le va a marcar la tilde. A las graves o llanas. Cuando terminen en consonantes. Que no sean N o S. Si no terminan en N o en S. Le deben de marcar la tilde. A las graves o llanas. Ya sabemos la ubicación de la sílaba tónica. Sabemos que aquí. De derecha a izquierda. En el segundo lugar. O en el penúltimo lugar. Luego. Buscamos. ¿En qué termina? Termina en D. Pues le podemos marcar la tilde. Porque no termina ni en N. Ni en S. Ni en vocal. Carácter. Igual. Termina en R. Por ende. Acá. En la sílaba tónica. De la grave o llana. Se le puede marcar la tilde. Igual. Tórax. ¿En qué termina? Termina en X. Por ende. Aquí. Le podemos marcar la tilde. Segunda regla. Las palabras graves o llanas. No van a llevar tilde. Cuando terminan. En consonantes. N. S. O vocal. Si terminan. En N. S. O vocal. A las graves o llanas. No se le puede marcar la tilde. Con algunas excepciones. No siempre todas cumplen con esto. Hay algunas excepciones. Que vamos a ver. Más adelante. Por ejemplo. Adonis. Adonis. Sílaba tónica. Es DO. Según la ubicación. Eso es grave o llana. Porque se encuentra en el penúltimo lugar. Y ahora hay que ver si se le marca la tilde. Según la terminación. Termina en S. Por ende. A la grave o llana. Terminada en S. No se le puede marcar la tilde. Joven. Identificamos la sílaba tónica. Ahí está. Según la ubicación. Eso es grave o llana. Y vemos la terminación. Termina en N. Grave o llana. Terminada en N. No se le puede marcar la tilde. Viernes. Vier. Ahí lo tenemos. Se la sílaba tónica. Hay que también aprender a ser bien lo que es el ditongo y yato. Para marcar la tilde. Por eso se le impartió en el nivel 1. Vemos que es grave o llana. Obviamente. Vemos su terminación. Que es S. Y por ende. No se le marca tampoco la tilde. A la grave o llana. Que termina en N. S. O vocal. Con algunas excepciones. Hay excepciones. Seguimos. Cuando la palabra grave o llana. Termina en S. Pero. Precedida. De una consonante. Si. Se le debe de marcar. La tilde. Por ejemplo. Bíceps. Sílaba tónica es B. Sabemos que ya. Según la ubicación. Es grave o llana. Vemos en que termina. Termina en S. Pero. Precedida de otra consonante. Y por eso. Se le debe de marcar la tilde. Siempre y cuando sea grave o llana. Comet. Igual. Esta es la sílaba tónica. Vemos en que termina. Termina en S. Precedida. De otra consonante. Que es C. Y por eso. Se le debe de marcar la tilde. A esta grave o llana. Forces. O forces. Igual. Tenemos acá. La sílaba tónica. Y vemos. Que termina. En S. Precedida. De otra consonante. Vamos a continuar. La cuatro. Dice que las palabras llanas. Terminadas en Y. Se le debe marcar la tilde. Lo contrario. Las agudas. Pony. Por ejemplo. Miren ahí. Termina en Y. Y se le debe de marcar la tilde. Yoki. Igual. Termina en Y. Y a esta. Se le marca la tilde. A esta sí. Se le marca la tilde. Cuando terminan en Y. Siempre y cuando sea. Grave. O llana. La mayoría. De las palabras. De nuestro idioma. Son llanas. Sin tilde. Es decir. Que el acento de nuestro idioma. Es llano. O grave. Vamos ahora. A las esdrújulas. Ya. Si se entiende. Que realmente. La única dificultad. Que tendríamos. Es las agudas. Y. La grave. So llana. Ya esto. De las esdrújulas. Y sobre esdrújula. Es muy fácil. Sabemos. Que las esdrújulas. Siempre. Se le marca la tilde. Lo único. Que tenemos que saber. Es. La posición. De la sílaba tónica. De las esdrújulas. O sea. En donde está posicionada. La sílaba tónica. De las esdrújulas. Para poder marcar la tilde. Si la fuerza. Recae. En el antepenúltimo lugar. Eso es sobre esdrújula. Y se le debe de marcar la tilde. No importa en que termina. Puede terminar en lo que sea. Y si la fuerza cae. En la antepenúltima sílaba. O. De derecha a izquierda. La tercera. Sílaba. A esta. Siempre se le va a marcar la tilde. Entonces. Repitiendo. Son aquellas palabras. Que tienen la sílaba tónica. En el antepenúltimo lugar. Y siempre. Llevan tilde. Las esdrújulas. Siempre llevan tilde. No importa la terminación de esta. Jóvenes. Como ustedes notarán. Miren la tilde ahí. Jó. V. Nes. Como les dije. Tenemos que saber bien. La sílaba tónica. Donde está ubicada. Por ejemplo. Políticos. Esto lo que hace es que. Yo me lo aprendí de la siguiente forma. Yo conté. Aquí tenemos la primera sílaba. Aquí tenemos la segunda. Y la tercera. Ya usted sabe que de la tercera en adelante. Si la sílaba tónica cae ahí. Debe de marcarle tilde. Pero esto usted lo identifica primero según la pronunciación de la palabra. Como enseñamos en el nivel 1. Políticos. Usted puede decir políticos. Políticos. Suena horrible. Y políticos. Suena bien. Por ende. La lí es la fuerza. Y por ende se le debe de marcar la tilde. Esto de la tilde depende mucho de su pronunciación. De la lectura que usted ha dado en diferentes escenarios. Como libros, revistas, periódicos. Su escritura también. Incluso viendo hasta series. Activándola o subtítulos. Usted con esto se puede ayudar bastante. Entonces, sabiendo esto. Ya usted sabe que a las esdrújulas siempre se le marca la tilde. En su sílaba tónica. La sobre esdrújula lo mismo. La sobre esdrújula siempre se le marca la tilde. Siempre su sílaba tónica va a tener tilde. Y está ubicada en el tras, ante, penúltimo lugar. O como yo le digo. En el cuarto lugar. Cuarto y quinto lugar. De derecha a izquierda. Así fue como lo pude aprender un poco más rápido. Cada quien depende su forma de aprender. Cada quien tiene su manera. Pues, imagínense que a ustedes le digan. La sílaba tónica está en el tras, ante, penúltimo lugar. Como así, profesor. Entonces, hay que decirles diferentes formas para que ustedes entiendan de a su manera. No como está escrito realmente en un folleto o en un libro. Porque así que están en el libro y el folleto, en el tras, ante, penúltimo. Como así. Y, pues ya usted sabe más o menos a qué se refiere. Entonces, la sobre esdrújula siempre tratará de palabras compuestas o con sufijos pronominales. Mírenlo aquí. Siempre llevan tilde. Ahí tenemos fácilmente. Si contamos, el tras, ante, penúltimo lugar. Se encuentra en el 1. En el 2. Tenemos aquí el 3. Un poco bonito. Y el 4. Todo lo que está del cuarto, quinto y para allá. Eso es sobre esdrújula. Y siempre se le va a marcar la tilde. Bien. Otra más. Preséntamelo. Igual, fórum. Vérenlo ahí. 1, 2, 3. Como es un 3, sí. Y el 4. Ahí está. Y si no me creen, miren que también puede estar ubicado en el 5. Rígidamente. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, que todo lo que está en el quinto, cuarto, sexto lugar. Eso es sobre esdrújula. Y si su sílaba tónica suena fuerte ahí, pues deben de marcarle la tilde. En este caso, rígidamente. Y así sucesivamente. Ya entonces aprendimos. Y vamos a ensayar más adelante. Las agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobre esdrújulas. Miren, es importante que ustedes sepan que a partir del año 2010, hace ya un tiempo, las 22 Academias de la Lengua Española establecieron que las siguientes palabras no llevan tilde. Por ejemplo, sean, cruel, dio, dual, fluir, fue, fui, Luis, Juan, bien, fin, 10, guión, pie, prion, soy, fe, vi, vio, entre otras. No llevarán tilde por ser monosílabos. Estos monosílabos que tenemos en pantalla no llevarán tilde en ninguno de los casos. Para que estén atentas cuando lo vayan a redactar. No van a llevar tilde. Y vamos ahora con los ejercicios de la acentuación. Estos ejercicios son realmente las tareas que le van a salir, las tareas que le van a aparecer en el folleto y en el manual. Vamos a completar alguna de ellas, no todas, así que prepárense para que puedan participar y puedan también avanzar. Por ende, vamos entonces a comenzar a la práctica, aprovechar el tiempo, aprovechar que estamos realizando las tareas, avanzar para que esto les sea de provecho. No salir del profesor, sino aprovechar todo esto ya que ustedes lo van a necesitar. Vamos a comenzar. Vamos a encerrar la sílaba tónica de cada palabra. Es lo primero. Y al lado, usted va a poner la clasificación. O sea, usted va a poner si es aguda, si es grave, si es estrúgula o sobre estrúgula. Por ejemplo, usted envía la sílaba tónica y ahí mismo envía su clasificación. Vamos por la número uno. Vamos a encerrar la sílaba tónica y su clasificación. Excelente. Esta es la sílaba tónica y es estrúgula. Recuerden que la posición de la sílaba tónica va a depender de la separación de las sílabas. Tenemos en la E y en la O tenemos un hiato y por ende hay O, NE y TA. Estamos hablando que está ubicada la sílaba tónica en la tercera posición de derecha a izquierda o en el antepenúltimo lugar. Y por eso eso es estrúgula. Y por ende, siempre se le va a marcar la tilde. Vamos con la número dos. Sílaba tónica y clasificación. Entonces, es BU. Sílaba tónica es BU. Al BU. Y su sílaba, perdón, y su clasificación es grave o llana. No se le marca la tilde porque termina en N. Por eso ustedes ven que está sin tilde porque termina en N. Y por eso eso es, y por ende es grave o llana. La número tres. Sílaba tónica y su clasificación. Recuerden. Mencionar o pronunciar varias veces la palabra hasta encontrar la sílaba tónica. Y luego. Usted dice la clasificación. Si es aguda, grave, estrúgula o sobrestrúgula. Excelente. Ar es la sílaba tónica y esto es aguda. Número cuatro. Sílaba tónica y clasificación. Es REIS. Porque ahí se forma un dictongo. Ahí no se separa. REIS es la sílaba tónica y, como usted dice, es aguda. Eso está correcto. Vamos con la cinco. La número cinco. Miren, por ejemplo, el número cinco. Ahí dice CESAR. No CESAR. No el nombre. Ahí dice CESAR. Como dice CESAR, CESAR es la sílaba tónica. Y según la ubicación, eso es aguda de la sílaba tónica. Ahí no dice CESAR. Ahí dice CESAR. Y por eso es aguda. Pasamos a la número seis. Muy bien. En COT, COT es la sílaba tónica. Muy bien. ¿Y en qué se clasifica? En STRÚJULA. Excelente. En STRÚJULA. Vamos con la siete. FRUSTRACIÓN. Pero aquí tenemos SIOM. SIOM ahí se forma un dictongo. SIOM es la sílaba tónica. Y según la ubicación, eso es aguda. Bien. Aguda. Pasamos a la número ocho. PACÍFICA. En aquí es SI. Muy bien. Pero es STRÚJULA. Recuerden, jóvenes, contar la cantidad de sílabas que hay de derecha a izquierda. Ahí tenemos que la sílaba tónica se encuentra en el tercer lugar. Uno, dos y tres. Y por ende, todo lo que está en el tres es STRÚJULA. Todo lo que está en el cuatro, cinco y demás es sobre STRÚJULA. Todo lo que está en la posición uno, de derecha a izquierda, eso es aguda. Todo lo que está en la posición dos es grave o llana. Recuerden contar bien de derecha a izquierda para poder clasificarla correctamente. Vamos a ver ahora con DÍFÍCIL. Primero identificamos la sílaba tónica. Luego vemos en qué posición o en qué número de posición se encuentra de derecha a izquierda. Y ahí la clasificamos. Vamos a ver la número nueve. Excelente, FÍ es la sílaba tónica. Y es grave o llana. Porque está en la posición número dos, de derecha a izquierda, uno y dos. Eso es grave o llana. Muy bien. Aquí tenemos una un poco difícil. Y es la diez. Tráeselo. Vamos a ver. Sílaba tónica. Y en qué se clasifica esto. Muy bien. Trá es la sílaba tónica. Y eso es sobrestrújula. Excelente. Sobrestrújula. Once. Vamos con la número once. Vamos a ver qué tal le vaya en esta que no tiene tilde. Y esto depende de la pronunciación de ustedes. A ver, ¿dónde se encuentra la sílaba tónica y en qué se clasifica? Muy bien. Cial. Cial es la sílaba tónica. Y tenemos que es aguda esta palabra. Cial. Sílaba tónica y es aguda. Doce. Ojo con esta. También puede sonar de diferentes maneras. La número doce. A ver. Muy bien. En esta, como le dije, hay que tener cuidado. Porque usted puede decir revolver o revolver. En este caso es revolver. No revolver. Sino revolver. Ver es la sílaba tónica. Y también es aguda. Trece. Muy fácil. La número trece. Atmosfera. Muy bien. Mos. Sílaba tónica. Mos. Y tenemos que es esdrújula. Excelente. Catorce. Es muy fácil. También la número catorce. Que es técnica. Tet. Es la sílaba tónica. Y es esdrújula. Muy bien. Vamos con la número quince y última de este ejercicio. En este caso. Tienen que tener cuidado. Porque si usted se refiere el nombre. Usted dice feliz. Y estaría sombreando como sílaba tónica la fe. Pero aquí dice feliz. De alegre. Lis. Es la sílaba tónica. Lis. Y por ende. Eso es aguda. Así que eso es lo importante. De lo que es la sílaba tónica. Su clasificación. Por eso es lo importante. Y por eso hay que ir. Siempre. Mencionando. Esta sílaba tónica. Para poderla identificar. Y poder saber. Cuáles son cada una de ellas. Ojo con eso. Aquí le va a aparecer otro ejercicio. En el manual. Y en este caso. Ustedes van a colocar. El acento ortográfico. Siempre y cuando. Lo lleve. Por ejemplo. Usted va a poner ahí. La tilde. En la que corresponda. Devuélveme la. La él. Se le marca la tilde. Y por ende. Ahí. Usted se la marca. Vamos con la número dos. ¿Dónde llevaría la tilde. En la palabra. Número dos. Bien. En la número dos. Tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado. Jóvenes. Porque también hay gancho. No todas llevan tilde. LED. O sea. En esta palabra. Para saber. Para saber. Si en verdad. Lleva tilde. Lo primero. Que identificamos. Es. La sílaba tónica. El LED. TRO. Y realmente es el LED. LED. Es la sílaba tónica. Perfecto. Según la ubicación. Según la ubicación. Vemos. De derecha a izquierda. Que se encuentra en el segundo lugar. Y por ende. Es grave o llana. Muy bien. Es grave o llana. Repasamos la regla. Grave o llana. Terminada. En vocal. En N. S. O S. No. Se le marca la tilde. Por ende. A electro. No le puede marcar la tilde. Se queda. Intacta. Se queda igual. Y pasamos a la número 3. 23. Llevaría tilde. Y donde sería. En 3. Excelente. Lleva tilde. Lo mismo de ahorita. Identificamos. La sílaba tónica. Según la ubicación. Es aguda. Las agudas. Terminada en S. En N. O vocal. Se le marca la tilde. Por eso. Que ustedes ven ahí. Que a esa. Se le puede. O se le debe de marcar. La tilde. Vamos con la 4. La 4 no hay que hablar mucho. Esa es una. Palabra. Muy común. La 4 es. Físico. Muy bien. La fi. Se le marca. La tilde. Excelente. Vamos con la número 5. A ver. La número 5. Tiene la palabra. Número 5. Médico. Puede ir de 3 formas. Es válida. Las 3 formas que vamos a. Señalarle. Usted puede decir médico. Usted puede decir médico. Y también médico. Como dice su compañera. O sea. Usted puede marcarle la tilde aquí. En la E. Médico. Médico. De igual forma. Puede dejarla así. Sin tilde. Diría médico. Yo. Me médico. Con estas pastillas. Por ejemplo. Estaría correcta. Si la dejan. Si la dejan sin tilde. Entienden. Y también. En la O. Él. Me médico. Con esas pastillas. Y también es correcta. Que de las 3 formas. Es correcta. La número 5. O sea. Tiene. La sílaba tónica. En los diferentes lugares. Según. La oración. Que ustedes vayan a formar. En este caso. La pueden dejar como ustedes deseen. De las 3 anteriores. Y yo solamente. Lo voy a utilizar. La más común. Que es. Médico. Ya ustedes son las que. Deciden. Cómo la van a utilizar. La número 6. Vamos con la 6. Excelente. Búscamelo. Muy bien. Búscamelo. 7. Punta pie. Vamos con la número 7. Bien. Pie. Aunque. Pie. Solo. No lleva tilde. Por ser monosílabo. En este caso. Lleva tilde. Porque es una palabra compuesta. Punta pie. Pero pie. En sí. Solo. No. Lleva tilde. Ahí sí. Porque es. Una palabra compuesta. Vamos con la número 8. Excelente. Dásela. Excelente. Muy bien. Así está. Correcta. La número 8. Vamos con la número 9. Vamos con la 9. Excelente. Cortésmente. Y por último. 22. Esta lleva. Esta lleva en 2. 22. Porque es una palabra compuesta. Y su sílaba tónica. Es 2. Se le marca la tilde. Porque termina en S. Ya que es aguda. Ustedes. Van a trabajar también. Con un. Texto. De. Gloria Estefan. Que se. Y se llama la canción. Más allá. Ustedes van a identificar. Las agudas sin tilde. En una columna. Y en otra columna. Las agudas con tilde. Por ejemplo. Las agudas sin tilde. Algunas de ellas. Faltan más de ahí. Faltan el triple de ahí. Les brindo 5 de ellas. Para que ustedes se vayan guiando. Esperar. Verdad. Lugar. Rencor. Dolor. Las que. Faltan. Ustedes la van a ir completando. Poco a poco. Recuerden que es. El doble de ahí que hay. De esas palabras que les estoy brindando. En la otra columna. Del texto más allá. Van a colocar. Las agudas. Con tilde. Ejemplo. Perdón. Y corazón. Esas son algunas de ellas. Las demás. Ustedes. Entonces. La van a tener que. Buscar. Ahí les brindo algunas de ellas. Para que ustedes se vayan guiando. La demás. Ustedes. Son las responsables. De encontrarla. Bueno. Ya nos faltan dos ejercicios. Que son. Aplicar la acentuación. A las siguientes palabras agudas. Todas las. Palabras que ustedes ven ahí. Las 15 palabras que ven ahí. Son agudas. Ya ustedes conocen. La regla. De las agudas. Ya saben cuando se le marca la tilde. A las agudas. Y cuando no. Y también. Obviamente. Saben. Donde está. La sílaba tónica. De las agudas. Así que. Esto es una tontería. Por ejemplo. La número 1. Ahí. Donde se le marca la tilde. La I. Obviamente. Ahí. Ahí mismo se le marca. La número 2. A ver. Donde se le marca la tilde. En la número 2. Recuerden. Que esta. Es un monosílabo. Y no se le marca la tilde. No porque es aguda. Se le va a marcar la tilde siempre. Hay que ver la regla. La regla de los monosílabos. Los monosílabos. No se le marca la tilde. Este es uno de ellos. B. No pueden marcarle la tilde. Así que esa se queda intacta. La 3. Arroz. Muy bien. La 3. No lleva arroz. No lleva. Imagínense. Quien olvida esa palabra. La 4. Vamos con la 4. ¿Dónde llevaría la tilde la 4? Excelente. Drás. O Drás. Excelente. Vamos con la número 5. ¿Dónde llevaría la tilde la 5? Excelente. Interés. Interés. Ahí lleva la tilde. Sentí. Vamos con Sentí. Ok. La I. Excelente. Sentí. Lleva tilde la I. Maíz. Vamos a ver. Maíz. Excelente. Esta es una de las excepciones de la regla de las agudas. Porque esta termina en Z y obviamente no se le puede marcar. Pero es una excepción. Vamos con la 8. Reír. Muy bien. La 8. Lleva tilde. También. Y es una de las otras excepciones de la A aguda. Que termina en R. Esta es una excepción. Porque. La que termina solamente en NS vocal. Se le marcan la tilde a las agudas. Pero. Maíz. Y reír. Son excepciones. Como muchas otras que posiblemente nos encontremos. Infeliz. Infeliz. A ver. Muy bien. Infeliz. No se le marca la tilde. Muy bien. Mavi. Vamos con Mavi. Muy bien. Mavi. La I. País. País. Tilde de país. Es fácil esa. Excelente. En la I. Petición. Eso es obvio que es en la O. Petición. En la O. Es fácil. Debilidad. Vamos con la 13. Debilidad. Debilidad. No se le marca. Autor. Sabemos también que es una palabra muy común. A esa. No se le marca. Y por último. Verdad. Llevaría. Tilde. Verdad. Excelente. Tampoco llevaría tilde. Entonces esas son algunas de las palabras que también se van a encontrar en su manual y que ustedes le van a marcar la tilde. Como ven aquí ya ustedes tendrían menos tareas. Para terminar en el día de hoy tenemos otra lista pero de palabras graves o llanas. Recuerden la ubicación de la sílaba tónica. De las graves o llanas. Recuerden también cuando a esta se le marca. Vamos a comenzar. Azúcar. La número 1. ¿Dónde llevaría la tilde azúcar? Muy bien. En la U. Excelente. Ahí lleva tilde azúcar. Dólar. Vamos con dólar. En la O. Muy bien. Excelente. Vamos con la número 3. ¿Dónde llevaría tilde la número 3? La 3 no lleva tilde. La 3 no lleva tilde. Vamos con la 4. Melones. Vamos con la 4. Muy bien. Tampoco lleva tilde. Melones. No lleva tilde. Factible. Vamos con la 5. Factible. Muy bien. Factible. Tampoco lleva tilde. Cóndor. Vamos con cóndor. Excelente. en la O. El cóndor. El cóndor. Ahí lleva la tilde. Escaso. Excelente. La 7. Escaso. No lleva tilde. Útil. Vamos con la número 8. De útil. Muy bien. En la U. Ahí es que lleva la tilde. En la U. Útil. Alegre. Eso es fácil. Esa sabemos que no lleva tilde. La número 9. La 10. Esteban. Esteban. Bien. Esteban. Maestro. Tampoco lleva tilde. Esteban. Maestro. Tampoco lleva tilde. Esa sabemos. Fértil. Vamos con fértil. Excelente. En la E. Fértil. Muy bien. Pérez. Un apellido muy común. Sabemos que en la E. Escuela. Sota. Sabemos todo el mundo que eso nos lleva tilde. Por ende no hay que preguntar eso. Y por último. La 15. Difícil. Muy bien. Fi. Ahí es que llevaría la tilde. Nuestra última palabra. De estos ejercicios. Las tareas. Esta semana. Como le dije. Son tres. El foro de la acentuación. Que ya ustedes conocen. Como participar. Y. Nuestro manual. De ortografía. Primeras tareas del manual. Página 24. 29. 30. 31. Y 34. Parte de esta. La dimos. En el día de hoy. Vamos a buscar el manual. La página. 24. Ahí la tenemos. Esa es la página 24. Del manual. Y es encerrar. La sílaba tónica. Y clasificar. Cada una de estas palabras. Recuerden ahorita. Espontáneo. Albumen. Albumen. Forcejear. Cesar. Etcétera. Presenta. Ustedes la van a ir completando. Luego de la página 24. Tenemos la página. Ahí está. La página 29. Del manual. Sería esto. Y es colocar la tilde ortográfica. Siempre y cuando la lleve. Si no la lleva. Usted la deja así. Y todas. Debe de clasificarla. En aguda. Gravellana. Esdrúgula. Y sobre esdrúgula. También va a colocar. El acento. A las palabras compuestas. Que ustedes ven ahí. A estas palabras compuestas. Le van a marcar. También. La tilde. La página 30. Recuerden que es el texto. De más allá. Ya vemos. Algunas de las palabras. Que van a encontrar. Ese es el texto. La canción de. Gloria Estefan. Y aquí tenemos. El recuadro. Yo les complete. Algunas de ellas. Ustedes lo colocan ahí. En la 31. También. Ustedes van a extraer. Del texto. Solamente. Las palabras. Con tilde. Por ejemplo. O sea. Usted va a marcar. Todas las que tengan tilde. Esta es una. Esta es otra. Esta. Esta es otra. Esta es otra. Seguimos. Aquí hay otra. Seguimos. Se la pidió. Esta es otra. Aunque no se ve. Más. Y así sucesivamente. Luego. Que ustedes traigan. O seleccione. Esas palabras. Que están. Con tilde. Usted la va a clasificar. Los monosílabos. Lo coloca aquí. Con tilde diacrítica. Estos son más. Él. Y ya. Las agudas. La coloca aquí. Las llanas. Las llanas. Las coloca aquí. Y listo. Eso es. En la 31. Recuerden. Vamos por la 30. 31. Y por último. La 34. La 34. Que. Ya hicimos. La mitad. De cada una. De las listas. Ya hicimos la mitad. De esta lista. Que tenemos acá. Ustedes continuarían. Aquí tenemos. La otra lista. De las graves. O llanas. Que también. Ya realizamos. La primera. Mitad. Recordar también. Que cada tarea. Va a durar. 21 días. Y por último. La del folleto. Solamente. Van a realizar. Tema 1. Hasta el tema 4. O sea. Tema 1. Tema 2. Tema 3. Tema 4. Tema 1. Mirenlo ahí. Palabra. Coloque. La tilde. A las palabras. Que la lleven. Y. Mencionar. La clasificación. De ella. Según. Se clasifiquen. El tema 2. Escriba. Tres. Palabras. Agudas. Con acento. Prosódico. Y escriba oraciones. Con cada una. De ellas. Acento. Prosódico. Es el acento. Que no se le marca. O sea. Esto. Es una palabra. Con acento. Prosódico. Esta. Es otra palabra. Con acento. Prosódico. Todas las palabras. Que no se le marca. La tilde. Se le llama. Acento. Prosódico. Tema 3. Escriba. Tres palabras. Graves o llanas. Con acento ortográfico. El ortográfico. Es aquel. Que se le marca. La tilde. Y van a realizar. Oraciones. Con cada una de ellas. Y. El tema 4. Ustedes. Van a. Agrupar. Vamos a poner un poco más. Grande. Van a agrupar. De esta. De esta lista. En el listado. Por ejemplo. Examen. Examen. O te la coloca aquí. Como ven. Especimen. O te lo coloca aquí. En las estrúgulas. También. Eso va. En las. Agudas. Esta si. En las. Estrúgulas. Después. En las. Agudas. Y así. Sucesivamente. Usted la va completando. Le recomiendo. Que esto lo hagan bien. Porque son 10. 10. Y 10. Aquí no faltan. Ni sobran. Todo está. Bien calculado. Todo va a estar. Bien. Cuadrado. Va a dar. Todo 10. Y. Y. Si le falta. O le sobra una. O le sobran. Pues. El ejercicio. Usted. Lo hizo. Incorrectamente. Hasta ahí. Es el tema. Cuatro. El tema. Cuatro. Del folleto. Hasta ahí. La primera tarea. Del folleto. Espero que hayan entendido. Cada una de estas tareas. A partir de ahora. Tendrán el chance. De 21 días. Así como lo escucharon. 21 días. Para que lo puedan. Realizar. Pues. Hemos concluido. En el día de hoy. Estimadas jóvenes. Ha sido un grato placer. Haber estado. Haber estado con ustedes. Nuestra frase de hoy. Dice que. Cuando envejezcas. No te arrepentirás. De lo que. Hiciste. Sino. De lo que no. Hiciste. Feliz. Resto de la noche. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.